bienvenido al cuarto episodio de comer bien acompáñanos la salud es un estado de completo bienestar físico mental y social no sólo es la ausencia de afecciones o enfermedades ahora bien cómo podemos tener un estado óptimo de salud te compartimos algunas recomendaciones en primer lugar es importante que pongas atención en lo que comes y cómo lo comes pues muchas veces no ponemos cuidado en nuestros alimentos por eso come de manera consciente es decir disfruta el momento los sabores colores y texturas aunque las porciones y frecuencia de consumo de los alimentos dependen de las necesidades de cada persona es recomendable que incluyas todos los grupos de alimentos para aprovechar sus nutrimentos en segundo lugar es importante mantenernos activos empieza poco a poco así sean sólo 10 minutos estos cuentan mucho no es forzoso ir al gimnasio para que cuente como ejercicio puedes usar aplicaciones para activarte desde tu casa o caminar a un paso acelerado después del trabajo procura cumplir al menos 30 minutos diarios hay otros factores que también impactan en tu estado de salud si vives con diabetes la educación juega un papel importante en el manejo de esta condición tanto que la asociación de especialistas en educación y atención de la diabetes recomienda aprender siete conductas de autocuidado las cuales tienen como objetivo mejorar el control glucémico y prevenir o retrasar la aparición de complicaciones las siete conductas del autocuidado son comer saludable mantenerse activo medir constantemente los niveles de glucosa seguir el tratamiento médico aprender a enfrentar retos cotidianos reducir riesgos y finalmente tomar una actitud positiva los conocías cuéntanos en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio de comer bien hasta la próxima de comer bien hasta la próxima